Que lindo éxodo me mandas De mi familia me alejas Cagas me azotarán Escucho a un lobo aullar El que quiere mandar Te obliga a apostar Y yo te coje suces Si del cielo no vas a bajar Yo no pretendo escapar Soy humano de reis Dispuesto estoy a sonreír Por unas monedas más Y yo te coje Urano de maíz Pensé que conmigo nunca más Que rápido perdona Hoy vuelvo a sonreír Hoy la luna no está Sé que pronto volverá Ella ya está junto a mí Hoy vuelvo a sonreír Hoy vuelvo a sonreír Qué lindo, qué lindo será Hoy vuelvo a sonreír 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 ¡Suscríbete!